Para que lo haces así, libertad Para que lo vuelves con chevo y su horqueta Los reyes del hotel Otra vez por la ciudad Tome mi tiempo y mi riesgo Y en la distancia y de regreso en mis pies Solo yo y mi deseo de triunfar Segurarte que pueda pasar Cambiar tus sueños por primero No pierdas el que llegaste a desear Solo un pobre y su deseo de triunfar Y es que el foco de libre y la ilusión de luchar Le va a estar para retranjizar Es el último que queda y anda por la ciudad Y se esconde en las calles de mar 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 Y la distancia y de regreso en mis pies Solo yo y mi deseo de triunfar Si alguna vez te pueda pasar, cambiar tus sueños por dinero Confiérdese en lo que llegaste a desear, solo un hombre y su deseo de triunfar Y es que el foco de tigre y la emoción de llorar, levantar para retar a mi paz Es el único que queda y anda por la ciudad y se esconde en las calles del mar del chile Y es que el foco de tigre y la emoción de luchar, levantar para retar a mi paz Es el único que queda y anda por la ciudad y se esconde en las calles del mar del chile Para toda la gente bailadora de la libertad Oye que rico Con cheo y su orteza Los beyes del orden ¿Qué quiero saber ahora de toda la gente? ¡Pueso alegre!